El Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva abre sus puertas a finales de junio para celebrar el cursillo de ingreso. Acogen a chicos de entre quinto de primaria y segundo de bachillerato que se plantean su vocación sacerdotal. Este curso han sido 45 los niños y jóvenes que han apostado por este itinerario de formación humana, intelectual y espiritual que nos propone el seminario. Ungido en medio de sus hermanos es el lema escogido por el Seminario Menor este curso que está a punto de acabar. Y a lo largo de estos nueve meses, 45 han sido los seminaristas que han participado del itinerario formativo humano pero también espiritual y vocacional que es clave en esta institución diocesana. Y todos ellos han participado años antes del cursillo de ingreso que se celebra a finales del mes de junio. Esta actividad va dirigida a chicos que han solicitado ingresar en el Seminario Menor para el curso próximo. Va dirigida a chicos que van a cursar desde quinto de primaria a segundo de bachillerato. El objetivo de esta actividad es valorar su apertura a la vocación sacerdotal, sus aptitudes para convivir en régimen de internado en el seminario menor y también las posibles dificultades que a nivel académico puedan presentar para mejor ayudarles en el curso próximo. En esta ocasión, del 26 al 28 de junio, el Seminario Menor abre de nuevo sus puertas para compartir y convivir con los que han decidido dar un paso más y el año que viene serán seminaristas. Dirigido a niños desde quinto de primaria a segundo de bachiller, esta actividad pretende dar respuesta a aquellos que han sentido la llamada al sacerdocio a edad temprana, una llamada que, según los formadores y el rector de este seminario, debe ser atendida. Tal vez algunos puedan pensar que son muy pequeños para venir al Seminario Menor, sin embargo, por la experiencia ya de muchos años, sabemos que cuando el Señor llama, llama a cualquier edad, incluso en las edades más tempranas, y que el Seminario Menor es la institución que la Iglesia ha creado, el hogar, para cuidar esas semillas de vocación en un clima de convivencia con otros chicos de su edad. En el Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva de Toledo se ofrece un proceso de formación intelectual, humana, espiritual y vocacional a los chicos que desde pequeños han sentido la llamada al sacerdocio o están abiertos a planteársela. Este curso de ingresos es uno de los momentos más destacados del año.